En Cali contamos con la Oficina de Atención al Ciudadano para recibir información sobre trámites y servicios o presentar solicitudes, quejas o reclamos. Ubícalas en los Cali de La Rivera, Los Guaduales, Aranjuez, El Guaval, El Vallado, El Limonar, El Cedro, Siloé y Decepaz. Horario de atención de 7 y 30 de la mañana a 12 del día y de 2 a 4 de la tarde. Línea de atención 195. Cali, Ciudad de Inclusión y Oportunidades. Alcaldía de Santiago de Cali, Cali da una ciudad para todos.